hola hola buenos días con todos vamos a comenzar con esta presentación vamos a hablar el día de hoy sobre la logística para el cross border ecommerce en latinoamérica y eeuu con el objetivo de que ustedes puedan aprovechar las oportunidades que les da el propio ecommerce qué es lo que pasa y muchas veces hay compañías que tienen o comienzan a tener pedidos de distintos países pero tienen este problema con los envíos no pueden lograr un envío eficiente eficaz en tema de costo y tiempo para que sus productos puedan llegar a sus clientes finales la idea de este tema ustedes puedan aprovechar algunas estrategias para que puedan implementarlas sus compañías y puedan comenzar a expandirse en otros países que propiamente dicho el ecommerce les permite en lograr ese objetivo y bueno antes de comenzar mi nombre es rafael gómez soy partner y sido de la compañía servillosa y cobre es una compañía americana a través de la cual nosotros ayudamos a otras empresas de latinoamérica especialmente a ingresar al país de eeuu con estrategias de marketing de ventas quizás buscando los distribuidores dependiendo del modelo de negocio que tengan las compañías lo que buscamos es darle distintas herramientas para que ellos puedan lograr esa interna internacionalización que vamos a comenzar con la presentación y vamos a hablar un poco sobre el cross-border ecommerce que entendemos por cross-border ecommerce normalmente esto se encuentra en con distintos términos no y por ahí genera confusión entonces que entendemos por el cross-border ecommerce normalmente se le conoce también por global ecommerce o comercio electrónico transfronterizo en español no que viene a hacer la venta de productos o servicios por medio de canales digitales entre dos partes que se van a encontrar en distintos países es es básicamente vender por internet si lo queremos resumir pero con clientes que están en otros países no por lo que ya hay un proceso logístico un tanto más complejo porque ya no tienes que enviar solamente a alguien que está en otro distrito en otro departamento si hablamos del perú tienes que enviar productos a personas que están en colombia que están en chile en eeuu quizás están en europa en españa en francia y hay oportunidades y seguramente ustedes si es que ya comercializan algún tipo de productos seguramente por redes también les ha pasado que han tenido pedidos de otros países y han tenido que rechazar quizás esos pedidos porque simplemente logísticamente hablando y en temas de costos no les no les da la operación para poder cumplir con esos pedidos y en el tiempo determinado entonces esto es el cross-border ecommerce vender a personas en de otros países no a través de canales digitales cómo puede ayudar a tu negocio el cross-border ecommerce primero es importante que sepamos que ustedes van a tener un nivel de expansión mayor ustedes van a poder o van a tener la posibilidad de ingresar a nuevos mercados cuando tú vendes por ecommerce o cuando ustedes venden por ecommerce y ustedes están vendiéndole normalmente a un mercado nacional que es un mercado nacional limitado no porque hay una cantidad de personas determinada y tu negocio no va a crecer más más que eso cuando hablamos de cross-border ecommerce estamos viendo oportunidades para que ya no solamente le vendas a perú también le puedes vender a personas de colombia a personas de chile no y hoy en día la tecnología y todas las herramientas que han ido saliendo más aún con la con la inteligencia artificial nos permite y nos facilita este tipo de operaciones ya no es tan costoso lograr esa internacionalización ya no es tan complejo porque las herramientas nos permiten nos facilitan en muchos procesos quizás todavía algunos de ustedes desconozcan algún algunos tipos de herramientas y el día de hoy les voy a presentar alguna de ellas entonces cuando hablamos de cross-border ecommerce estamos hablando ya de vender a más personas la expansión de nuestro negocio es posible hoy en día en segundo lugar vamos a aumentar el conocimiento de marca ya que esto estás llegando a nuevos países tu propia marca y la idea es que vendan productos con su propia marca y es que venden al público final esa marca va a generar mayores impactos pero ya no sólo a nivel nacional sino personas de colombia van a empezar a conocer esa marca y todo el valor que engloba tu producto y personas de distintos continentes incluso pueden ver esa marca entonces ustedes saben que a medida que trabajen la exposición de esa marca van a generar un posicionamiento un reconocimiento en mercados internacionales entonces con estrategias sólidas pueden lograr eso ustedes pueden lograr la expansión pueden lograr que su marca sea más conocida y ese valor va a tener un peso enorme en sus negocios y en sus resultados y el tercer punto de cómo el cross border ecommerce les puede llegar en su negocio es que está disponible para todos es decir no solamente las compañías grandes pueden hacer cross border ecommerce también las compañías pequeñas las medianas que quizás tú estás emprendiendo también es posible para ti venderle a clientes de otros mercados de otros países el cross border ecommerce y sus distintas herramientas hacen viable todo este proceso si tienes pocos recursos financieros y humanos no en caso de personas puedes lograr la expansión tenemos casos que han logrado ese proceso incluso no siendo fabricantes directos del propio producto si tú eres una compañía ya más sólida que tienes personal que tiene recursos presupuestos entonces también va a ser más sencillo para ti lograr esta expansión a través del cross border ecommerce y si tienes todos los recursos y todo todo el camino libre para que logres esa expansión entonces eso eso es lo que quisiera que se queden básicamente en el punto 3 quisiera que todos se queden con este concepto que el cross border ecommerce está disponible para todos sólo hay que tener una estrategia definida debemos conocer todo el marco global de que de lo de los pasos que se involucran en este proceso y bueno lo si lo siguiente sería poner acción no ese negocio entonces hoy en día podemos encontrar compañías que pueden vender de forma local como ustedes quizás tienen un punto físico quizás ya tienen una tienda en línea y están vendiendo no por y comercias por redes sociales y hoy en día vamos a encontrar y les aseguro que con el pasar de los meses y años van a ver más compañías como esta que ya tienen presencia digital a nivel local pero que también ya tienen presencia a nivel internacional como esta compañía de aquí que vende a nivel local en por distintos canales y también está viniendo el mismo producto adaptado en otros mercados en este caso está viniendo a través de amazon y eeuu esta compañía también llegó a europa está viniendo en españa entonces hoy en día es posible eso y van a ver ustedes van a notar que van a ver muchos casos como es van a conocer compañías que también tienen presencia internacional y no son las grandes corporaciones las grandes empresas hay de todo tipo pero tenemos la posibilidad de hacer este proceso vamos a ver un poco o algunas estadísticas importantes sobre el crossword de e-commerce y el e-commerce en general para tener una idea de cuál es la expectativa de crecimiento o las tendencias en relación a este tema el primer punto son los ingresos por ventas y con más en américa latina estas son son cifras del entre el 2022 y las proyecciones para el 2026 podemos ver que en tanto en brasil méxico argentina chile perú la tendencia para el 2026 es hacia el alza no todos los mercados tienden a vender más por e-commerce no brasil es un gran mercado el mercado más grande a nivel sudamérica ellos actualmente están transaccionando más de 52 mil millones de dólares por e-commerce en el perú estamos en 12 mil millones de dólares aproximadamente entonces estamos después de chile y estamos casi a la par con colombia que colombia también es un buen país muy desarrollado a nivel digital entonces la tendencia va a que las personas sigan comprando por internet la pandemia que fue un actor que impulsó o aceleró el proceso pero todos íbamos a llegar a ese punto entonces hoy en día seguramente algunos de ustedes también ya han comprado por internet ya han perdido ese miedo ese temor de que de que el producto vaya a llegar de que quizás la persona que está detrás lo vaya a estafar no siempre tomando algunas medidas pero ya nos animamos a comprar por internet entonces la tendencia hacia adelante es que se siga comprando por internet y también van a haber modelos híbridos y hay algunos casos donde las personas ubican ofertas o productos por internet y deciden terminar su compra en una tienda física o viceversa hay personas que van a tiendas físicas por ejemplo en el caso de ropa se prueban los productos ven que les quedó y como saben que en la web lo pueden conseguir un poco más más cómodo en relación al precio terminan su compra en por el canal digital entonces esos comportamientos están dando con mayor frecuencia y tenemos que identificarlo pero lo digital si se va a quedar ahora esta métrica es importante también que es el minorista ecommerce más utilizado para la compra transfronteriza es decir cuál es el ecommerce donde las personas más compran cuando hablamos de cross border ecommerce en primer lugar esto está basado en una encuesta que se hizo en 22 países no en primer lugar tenemos a amazon amazon es un gran impulsor del cross border ecommerce no sé si ustedes sepan pero a través de amazon puedes encontrar vendedores de china vendedores de perú de eeuu y vendedores de de chile de colombia hay muchos vendedores de distintos países que ofertan sus productos en este marketplace y ellos tienen una estrategia logística ya definida para que pueda darse esta venta entonces los clientes en su preferencia en un 27 por ciento hacen sus compras a través de amazon en siguiente lugar tenemos alibaba que es un marketplace donde se compra al b2b no pero también se puede hacer cross border ecommerce con con alibaba luego tenemos a ebay que es un gran marketplace que tiene un mercado ganado y luego están otras compañías como shane que están emergiendo que están ganando popularidad rápidamente y bueno también tenemos a wish instalando lo que es una compañía está en europa enfocada a ropa entonces la tendencia también se va hacia los marketplace entonces ustedes tienen que identificar esas tendencias porque porque es importante que ustedes identifiquen dónde tienen que tener presencia si es que ya están hablando o viendo como objetivo vender en mercados internacionales para que hagan cross border ecommerce entonces tendrían que tener presencia en marketplace o en sus propias tiendas en línea pero ya ofertando sus productos a clientes internacionales para tener una idea de cuán grandes son los marketplace o en qué posición están los marketplace y en cuáles podríamos tener presencia para hacer cross border ecommerce les les he traído está esta métrica importante que mide el nivel de visitas mensuales en millones y está teniendo los marketplace en este caso en el top tenemos a amazon eeuu que tiene alrededor de tres mil doscientos millones de visitas o de tráfico de mensual es una data de julio del 2023 entonces ese es el nivel de tráfico y que entendemos por tráfico es la cantidad de personas o de veces que ingresan a este sitio web a esta página para buscar algo entonces ese es el tráfico que tiene amazon en segundo lugar tenemos a mercadolibre las personas están comprando por amazon están comprando por mercadolibre y en el caso de mercadolibre acumula alrededor de 600 millones de visitas mensuales walmart que tiene presencia en eeuu y méxico acumula 120 millones de tráfico mensuales y luego tenemos a ebay etc falabela puntocom que tiene presencia en chile en colombia y en perú y acumula alrededor de 70 millones de visitas mensuales y las otras dos compañías magalu y b2 w digital son compañías o marketplace de brasil no que también tienen un gran nivel de tráfico entonces pensando en cross-border ecommerce tenemos que observar estos marketplace porque tenemos que observar estos market place porque la data no dice que las personas están buscando productos ahí independientemente de quiénes sean los vendedores detrás de esos productos que los clientes van a comprar entonces es necesario es es vital que tengamos presencia en en estas plataformas como estrategia otro punto importante tiene que ver con el valor del producto eso también es parte de esa encuesta las cifras y están en euros no pero cerca de uno de cada cinco pedidos que se están dando en promedio superan los 100 euros que significa eso que de cada cinco pedidos uno de ellos tiene un valor mayor a los 100 euros entonces no necesariamente y aquí también hay un mito no necesariamente ustedes tienen que vender el producto más barato por solamente la gente compra por internet los productos que tienen un costo muy bajo no necesariamente es así hay personas y hay una gran cantidad de público que compra productos por un alto de alto valor no estamos hablando ya de más de 100 euros y aquí podemos ver los rangos no en menores a ciertas a ciertos montos que tenemos un 2 por ciento entre 5 y 9 y 9 euros un 5 por ciento de personas compras ese tipo de productos un 24 por ciento compra entre 25 y 49 euros y así no entonces las personas no necesariamente compran productos baratos no personas me dicen no pero yo tengo que vender el producto muy barato en otros mercados para que recién me compren o solamente las 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 compañías de origen chino que ofertan productos sumamente cómodos van a vender bien y no es así no yo hacía una consulta en una comunidad que tenemos hacia una consulta sobre lo siguiente no en eeuu tú puedes comprar en amazon y puedes comprar en aliexpress son dos market place en eeuu el mismo producto en amazon digamos no sé un mouse inalámbrico no en amazon te puede estar costando 30 dólares pero en aliexpress en ese mismo producto exactamente el mismo producto te puede estar costando 8 dólares o 10 dólares exagerando si miren esa diferencia de precio y la consulta iba porque las personas las personas americanas sabiendo que puede encontrar el mismo producto por aliexpress más barato a 8 o 10 dólares porque prefieren comprarlo en amazon y sabiendo que cuesta más no cuesta 30 dólares entonces por qué es este comportamiento entonces había un actor importante bueno hay varios actores importantes pero uno de ellos tiene que ver con la confianza no las personas confían más en una compañía como amazon para realizar sus compras no tanto en aliexpress segundo la logística en la persona americana sabe que si va a pagar 30 dólares va a tener el producto sumamente rápido si no es al día siguiente lo va a tener el máximo tres días pero si compran por aliexpress el producto no les va a llegar en tres días les va a llegar en tres semanas en un mes dos meses es incierto el tiempo no de envío entonces no justifica pagar poco para tener un producto en un largo periodo de tiempo entonces no es la idea entonces por esos motivos es que la plataforma como amazon acumula una gran cantidad de compradores y aquí ya estamos entrando en términos de logística no la logística es importante para que tú puedas ser competitivo en ese mercado si tú no tienes tiempos de envío corto si no tienes y si encima cobras muy alto por el envío vas a dejar de ser competitivo si es que quieres involucrarte en el cross border y con más pero para eso tenemos algunas opciones que les vamos a compartir el día de hoy no algunas soluciones y cuáles son las categorías más compradas no sé para que tengan una idea general en primer lugar está ropa y calzado que es la categoría más demandada a nivel mundial y luego tenemos la categoría de electrónica y belleza es una categoría que también está en crecimiento hay que tener ciertos cuidados manejando ese tipo de productos pero es posible venderlos también productos relacionados al deporte luego tenemos hogar y jardín artículos que acumulan 11 por ciento de demanda luego tenemos joyería libros juguete juguete juguetería y las demás no categorías como mascota bebé coche y moto bueno están en 6 por ciento de demanda no entonces es para que tengan una idea de qué tan demandado podría ser el producto que ustedes puedan comercializar ahora bien vamos a ver dos puntos claves dos puntos importantes para hacer cross border y con más cuáles son de aquellos dos anclas no que son necesarios y tener en cuenta a la hora de pensar en cross border y con más y la logística como tal en primer lugar para que ustedes puedan aprovechar la venta de sus productos en mercados internacionales tienen que pensar o tienen que tener sus canales de venta a través de qué medios de qué plataformas que ustedes van a tener presencia en estos mercados internacionales repito ustedes pueden estar vendiendo a nivel nacional por su sitio web o redes sociales pero cuando van a pensar y ya en ingresar en alguna algún mercado tienen que ver en qué canales van a tener presencia puede ser a través de su tienda online de su e-commerce para eso hay plataformas como shopify está google commerce estado pencar prestashop son plataformas que les permiten a ustedes en crear o montar sus tiendas en línea en estas tiendas en línea ustedes pueden habilitar la venta para mercados internacionales para que su tienda sea visible también en eeuu en méxico en canadá en chile en argentina no esa es una opción otra opción para que tengan exposición en mercados internacionales pueden ser los marketplace tenemos a amazon ebay mercadolibre son plataformas donde si tú publicas productos ya vas a empezar a tener exposición en mercados internacionales la gente va a poder ver tus productos va a poder comprarlos otra alternativa son las redes sociales tú puedes publicar productos o tener tu fanpage en facebook puedes tener un perfil en instagram en tiktok en pinter es interés más que nada para algunos países como eeuu es más importante pero a través de las redes sociales puedes empezar a mostrar tus productos y puedes decir mira yo también hago envíos a colombia hago envíos a españa alemania japón no dependiendo de tu objetivo tú puedes empezar a llegar a mercados internacionales por redes sociales también y en cuarto lugar otra alternativa en menos utilizadas es el mail no si tú tienes una base de datos de un mercado externo tú puedes empezar a hacer campañas de mailing no a través de mail chin a weber sin en blue omnis en estas son plataformas son opciones de plataformas donde tú puedes empezar a crear campañas de mail para que llegue tu comunicación a esos clientes internacionales entonces para hacer cross border ecommerce primero necesitamos pensar en cuál va a ser el canal de venta donde vamos a mostrar esos productos donde la gente no va a encontrar y por donde la gente no va va a terminar su compra con nosotros ok entonces primero los canales y el segundo punto importante es la logística entonces ustedes me dirán no mira yo ya he tenido pedidos yo me ofrezco mis productos en ticto no mucha muchos casos me han venido de personas y empresas que venden en ticto que tienen pedidos constantes por ese día por esa vía y me dicen mira me escriben muchas personas de méxico me escriben muchas personas de colombia de ecuador que quieren mi producto porque mi producto no hay en sus países no pero los he tenido que rechazar no les he podido vender porque me cuesta mucho enviar el producto hasta allá no si me piden un polo de algodón pima no enviar ese polo de algodón pima no es imposible porque él muchas veces el coste del envío va a ser más costoso que el costo del producto como tal entonces hay muchos casos de esto entonces tú puedes tener la exposición pero si tú no tienes una buena estrategia logística no va a ser posible cerrar este círculo de negocio exitoso no entonces nuestro nuestro objetivo principal logísticamente hablando es lograr que nuestros productos lleguen a ese cliente final que está en el extranjero obviamente de forma rápida y a un bajo costo es el objetivo si no logramos esto no vamos a ser competitivos difícilmente nos van a comprar a no ser que tengamos un invento que es único que nadie más lo tiene y que todo el mundo lo necesita a no ser que pase eso va a ser muy difícil que las personas de mercados extranjeros compren nuestros productos si es que no tenemos esta estrategia no entonces lo buscamos es enviar rápido lo más rápido posible pero que no nos cueste tanto el envío y que al cliente no les cueste tanto el envío y bueno para ello hay dos opciones aquí les voy a mostrar una opción que nosotros estamos utilizando ya desde algunos años desde hace algunos años y nos ha ido bastante bien a nuestros clientes les ha ido bien con los marketing se trabaja esa manera y funciona muy bien y no es para nada costoso tenemos dos opciones uno hablando desde el punto de vista de logístico uno es enviar por pedido desde origen es el caso que les vengo explicando ustedes venden por redes quizás tienen su tienda ecommerce y les han empezado a llegar comentarios pedidos quizás de personas que están en otros países no digamos que ustedes venden polos de algodón prima estamos tratando estos polos de algodón prima por redes se sostienen en línea en su ecommerce y empiezan a tener esos pedidos no quiero una unidad o dos polos y si puedes enviarlo a a mi domicilio que está usted en florida en eeuu no yo estoy en méxico quiero que enviese ese producto porque estoy en ese país entonces enviar solamente una unidad o dos unidades de un producto como un polo de algodón prima hasta méxico por ejemplo es muy costoso cuánto puede estar saliendo un envío de un polo hasta hasta méxico de un par de polos les diría que no menos de 30 dólares y siendo muy buenos 20 dólares en envío pero no menos entonces quizás el polo lo vendes al a 20 dólares como tal pero más el envío serían 40 dólares entonces enviar o un polo y que un cliente de paguen por un polo 40 dólares muchas veces no va a ser viable entonces enviar a un por unidades a clientes finales muy complicado no no es viable porque es muy costoso y si encima quieres que ese producto les llegue rápido ustedes saben que los envíos internacionales son rápidos cuestan más todavía mientras más lento y el producto más económico tiende a ser ese ese costo entonces esa no es una alternativa no es una alternativa hoy en día porque no es viable en la alternativa o la estrategia que utilizamos nosotros que ha funcionado bastante bien y que ya hay una tendencia que se va a ir utilizando más este tipo de estrategias tiene que ver con la opción de que ustedes tengan inventario en destino entonces si es que ustedes notan que empiezan a tener muchos pedidos de méxico no sé de cada 100 personas que les escriben que 40 personas son de méxico entonces hay una demanda latente ahí hay un mercado para ustedes que está viendo su producto y que quiere su producto entonces cuando ustedes ya identifican que hay un mercado potencial para su producto y una recurrencia en pedidos ustedes pueden optar por la decisión por tomar la decisión de tener inventario en destino qué significa esto que ustedes tendrían que trasladar una cantidad de esos productos ya no una unidad quizás 50 unidades quizás 100 unidades quizás más no trasladar ese stock es inventario hasta el país de destino con una compañía tercera que es especialista en manejar la logística por e-commerce entonces qué pasa cuando tú envías en mayor cantidad a un país de destino el costo por envío por de envío por producto se reduce no es lo mismo enviar dos polos a méxico que enviar 100 polos a méxico el costo o el impacto unitario de ese envío se reduce bastante entonces ahí estamos ganando y muchas opciones estamos ahorrando costos entonces por ahí va la estrategia con el objetivo de tener inventario que tú vas a decir la cantidad en destino porque porque van a ver compañías que ahora les voy a explicar van a ver compañías que te pueden manejar productos no con mínimas cantidades hasta máximo de cantidades nos quieres enviar cajas y después de manejar cajas si quieres enviar palets pueden recibir palets si quieres enviar contenedores también pueden recibir contenedores y lo que hacen esas compañías logísticamente hablando es que ellos reciben el inventario que tú vas a vas a vender en méxico tú decides enviar ok voy a vender voy a tener 50 polos en méxico no para comenzar entonces envía 50 polos en este tercero este tercero va a recibir esos pedidos y lo va a almacenar y cuando tú empiecen a llegar pedidos comunicación de tus clientes de méxico tú ya les vas a aceptar el la venta de lo que yo te puedo enviar a tu domicilio el costo de por envío es tanto va a ser un costo ya más reducido y cuando tengas un pedido lo que vas a hacer es darle una notificación a este tercero le va a decir mira envía este polo de esta talla este color a la dirección que te voy a dar está en méxico entonces estas compañías lo que hacen es procesar pedidos ubican el producto lo etiquetan y hacen todo el proceso y hacen el proceso del shipping o del envío hasta el cliente final pero tu producto ya no parte desde pero si no ya está partiendo desde méxico con eso que ganamos lo segundo velocidad de envío tu producto dependiendo del tercero puede ser enviado en un día en dos días en tres días como máximo entonces ahí estamos y nos volvemos competitivos porque primero ahorramos costos porque enviamos en una mayor cantidad y segundo que aumentamos la velocidad de envío porque estos terceros ya pueden manejar los envíos unitarios hasta el final que ya está el producto en ese país de destino y bueno aquí viene el término de los fulfillment centers que es es el tipo de compañías del cual de lo cual estoy hablando no los fulfillment centers son centros que están diseñados para agilizar y que optimicen el proceso logístico ese es su objetivo agilizar y optimizar el proceso lo más rápido posible del proceso logístico que van a necesitar ustedes no ellos se encargan tiene distintas ellos tienen distintas actividades sus funciones no pero básicamente se encargan de lo siguiente recibir reciben los productos que tú envíes almacenar se encargan de empacar cuando recibes un pedido ellos tienen que enviar a un cliente final se encargan de ponerle una bolsa en una caja dependiendo de cuál es su presentación su presentación y se encargan de enviar los productos de manera eficiente al cliente final básicamente esas son sus actividades ellos van a ayudar o te van a ayudar a garantizar entregas rápidas y confiables para tus clientes ese es el objetivo de un fulfillment center y en sí este tipo de compañía las pueden encontrar también con otros términos puede ser un 3 pl puede ser un prep center y que en sí son son formatos distintos en teoría pero que en la práctica hacen o tienen los mismos niveles de servicio que un cultivo en centro en la práctica un prep center puede tener las mismas funciones o servicios que un cultivo en el centro no pero en general si es que quieren ubicar este tipo de compañías terceras para que manejen la logística para ustedes pueden buscarlo como fulfillment center bien por otro lado cuáles son las ventajas para tu compañía por el hecho de trabajar con estas compañías terceras no primero vas a tener o vas a ganar eficiencia en la logística porque porque estas compañías terceras cuando trabajan con ellos están especializados en la gestión de inventarios y procesar pedidos ellos ya tienen todo el proceso controlado mapeado ya saben cómo procesar los pedidos entonces estás tercerizando esa parte logística con especialistas comparado con que quizás lo haces tú te puedes equivocar te va a tomar más tiempo y hay un mayor margen de error aquí estamos llevando la responsabilidad logística mente hablando hacia un tercero un tercero que es eficiente en su trabajo en segundo lugar un ahorro de tiempo va a permitir que aquí como empresario enfocarte en otras áreas de tu negocio yo sé que la logística es compleja más aún en mercados internacionales y tú como como empresario no te tienes que tú tienes que estar enfocado en cómo haces crecer tu negocio en donde más vas a tener presencia y cómo expandes tu línea de productos voy mejorar tu producto no y tú como empresario tienes otras áreas donde sí tienes que dedicarle tiempo y cuando tú derivas la logística con un tercero ya evitas involucrarte de lleno en ese proceso porque ya lo estás derivando con un especialista con una compañía que sabe manejar este tipo de proceso por lo que tú te vas a enfocar en otras áreas de la empresa en tercer lugar vas a lograr una reducción de costos vas a eliminar esa necesidad de que tú alquiles almacenes contrates personal del destino muchas muchos empresarios cuando nosotros les hemos ayudado en el proceso de expandirse eeuu venían a nosotros con la idea de alquilar un almacén en eeuu normalmente en miami buscaban un almacén para alquilar en miami luego buscaban contratar personal en miami para que opere ese almacén luego tenían que buscar maquinarias equipos para adecuar ese almacén ustedes imaginan toda esa inversión que hay para lograr eso peor aún en eeuu con lo costoso que está la mano de obra entonces no es viable porque es es un nivel alto de inversión y todavía más no has visto qué tan rápido vas a vender porque tanta demanda va a tener tu producto es decir cuando tú empiezas a trabajar con terceros tú puedes operar rápidamente tu negocio empezar a vender rápidamente en mercados internacionales y validar la demanda si es que en dado caso la demanda de tu producto no es la esperada pues tú yo tú no te tú no contrataste no pagaste el alquiler por un año de un almacén no existe todo un proceso engorroso de contratar personal en eeuu no entonces te evitas muchos procesos muchos costos en el camino y tú puedes comenzar a operar rápidamente cuando trabajas con con esas compañías terceras en cuarto lugar vas a lograr un envío rápido no los productos van a estar más cerca de tus clientes como vas a tener stock y repito ustedes van a decidir la cantidad de stock que tienen que quieren tener en el destino no tus productos van a llegar rápido porque ya están en destino si tu producto ya está en méxico y te compran de méxico el producto sale de ese país y llegar rápido sí si tu producto si tus clientes la demanda está en eeuu y tienes productos en eeuu pues tus productos van a llegar rápido porque salen del mismo eeuu entonces de esa manera tarifas más bajas de envío gracias al al volumen que estas compañías terceras manejan o gestionan sus productos van a ser gestionados por ellos a un bajo costo qué significa esto no es lo mismo ustedes han trabajado quizás con dhl algún tipo de envío dhl también tiene planes no es lo mismo no es lo mismo que tú quieres hacer un envío por primera vez o hagas envíos una vez al mes de tu producto a que hagas no sé 50 envíos por mes de tu producto por dhl quizás no porque mientras más envíes vas a tener tarifas preferenciales entonces estas compañías al trabajar gran cantidad de pedidos no solamente tuyo sino de muchas otras compañías y personas tienen tarifas preferenciales para envíos entonces eso también te permite ahorrarte costos del shipping o el delivery no en sexto lugar servicio al cliente otro punto que muchas veces frena a los a los vendedores es está por el lado de las devoluciones me dicen rafael ok yo tengo pedidos y identifique el mercado porque me están pidiendo que quiero pagarte pero no les he atendido a estos clientes de eeuu porque no podía enviar el producto y me salía muy costoso no entonces ok ya voy a involucrarme voy a voy a tener esto que en destino voy a hacer cross border y comer con esas compañías de full film pero qué pasa cuando el cliente me devuelve el producto no quiero una devolución del producto porque llevo en mal estado o no funciona o quizás ya no lo quiere cómo voy a manejar esa logística la inversa que también es un dolor de cabeza entonces estas compañías lo que hacen también es involucrarse en ese proceso si es que un cliente quiere devolver un producto ellos pueden gestionar esa devolución y devolver tu producto que ellos ya lo tuvieron que el cliente ya lo tuvo hasta su propio almacén entonces también te ahorras estos dolores de cabeza y que muchas veces también si es que no lo sabes manejar tendrían siendo muy costosos y lo estás derivando con una compañía que sabe lo que hace bueno qué servicios brindan estos fulfillment center primero la recepción no repito ustedes pueden enviar cajas ustedes pueden enviar palets pueden enviar contenedores y cualquier tipo de envío que ustedes se hagan ellos pueden recibir esos productos y también tú puedes almacenar los productos en la ubicación que ellos tengan no dependiendo si del tamaño del del fulfillment center no ellos pueden tener varios almacenes en destino pueden tener uno o dos almacenes en destino entonces si depende de aquí del fulfillment center pero ellos te permiten almacenar los productos en sus centros logísticos en tercer lugar la preparación ellos van a localizar los productos que tú tengas y van a retirar el producto y embalarlo lo que se llama el picking y el packing para su envío es decir tú le vas a notificar mira tengo un pedido de de un suplemento natural de marca que yo vengo no envíalo a esta dirección ellos van a ubicar el producto lo van a preparar si es que deben colocar etiquetas colocarán etiquetas y lo van a enviar al cliente esto se puede hacer manual es decir esta comunicación esa notificación que le vas a hacer al fulfillment center puede ser manual pero dependiendo de la compañía puede ser automatizada nosotros trabajamos tenemos un cliente que vende filtros para autos en eeuu ellos tienen un contenedor de filtros en eeuu y ellos tienen su tienda en shopify y tienen su tienda en amazon y lo que hemos hecho es que cuando ellos tienen pedidos por esas plataformas hemos hecho la automatización para que bien llegue el pedido el fulfillment center sepa que llegó un nuevo pedido y hace para la dirección y automáticamente ese proceso entonces hay menos cantidad de trabajo operativo y hasta esos niveles se puede llegar y repito no es para nada costoso en la práctica hemos hecho el proceso tanto con pequeñas compañías pequeños envíos como grandes envíos que como los que les comento que son contenedores en cuarto lugar el envío estas compañías que pueden enviar por unidades al cliente final pero si tú también deseas trasladar tu inventario o parte del inventario a otro punto también lo pueden hacer qué significa esto digamos que ustedes envían 200 unidades de un producto en un almacén tercero y ustedes están vendiendo por ecommerce y están teniendo pedidos por unidades no les compran de distintos lugares y el centro logístico el por fin en el centro está enviando pero qué pasa si por ahí ustedes contactaron con un futuro distribuidor suyo les ha pedido 50 unidades de su producto entonces lo que puede hacer este funciona el center también es enviar 50 unidades o un palet la cantidad que tú deseas hacia otro punto en este caso al almacén de tu distribuidor en ese país después tener esa flexibilidad de manejar envíos unitarios podemos de manejar envíos en mayor cantidad no por lotes y en quinto lugar lo que les comento las devoluciones las devoluciones es todo lo que les he descrito en los servicios pero a la inversa cuando un cliente va a devolver un producto se realiza ciertos procesos que estas compañías las pueden realizar tranquilamente ahora bien cómo podemos trabajar con un fulfillment center no les voy a brindar un paso a paso para que ustedes puedan ver y les voy a dar opciones de fulfillment center para que ustedes puedan navegar contactar los quizás ver sus precios para que vean y aterricen realmente la idea de que no es para nada costoso trabajar con ellos en primer lugar tienen que elegir el país de venta tienen que identificar dónde tienen demanda entonces no es que ustedes se tengan que aventurar y decir ok yo vendo en perú yo creo que mis productos pueden ser comprados muy bien en méxico no si vas a involucrarte en mercados internacionales y tienes que hacerlo bien entonces no te bases mucho en tu intuición si es que tú notas de repito si tú vendes por redes tienes tu tienda y te digan comunicaciones pedidos de personas de otro país entonces tienes que identificar cuál es la cantidad de pedidos que tienes y empezar a analizar ese país de destino no te vas a lanzar sin mayor información si ya tienes pedidos es una muy buena señal de que puedes tener demanda entonces si hayas validado ese punto está perfecto entonces aquí hay algún consejo que les quiero dar también el e-commerce el comercio electrónico nos permite llegar a muchos países de forma sencilla eso es verdad pero es importante que consideren algunos puntos al momento de su expansión es decir no piensen en ingresar a varios productos a la vez porque eso termina siendo bastante complejo luego no 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 intenten ingresar a yo quiero ingresar a colombia que ingresar a ecuador a la vez porque cada país también es un mundo distinto es un mercado distinto un comportamiento distinto entonces si es que el repito del equipo humano y el equipo y el nivel financiero que ustedes tengan de presupuestos no les da es mejor ir paso a paso no identifiquen un país que tenga mayor potencial de venta y que ese sea su foco de inicio de expansión qué consideraciones les puedo dar que son claves para que hagan una correcta expansión conozcan bien su mercado la demanda las costumbres hoy en día créanme que con la inteligencia artificial ustedes pueden tener muchísima información de cierto mercado de cierto país de ciertos comportamientos y si está y si ese apoyo que ustedes se pueden dar con la inteligencia artificial lo comparten o lo comparan con algún tipo de informe que pueden encontrar en línea que les puede servir pueden tener una mayor idea de qué tan bueno puede ser ese mercado de que tanta probabilidad de demanda va a tener van a tener para su producto en ese mercado en segundo lugar elijan bien qué productos van a vender en el mercado esto es importante si ustedes como compañía tienen venden ropa no digamos que venden polos en pantalones de nunca sacas etcétera no significa que es todo su catálogo de productos tengan que mostrarlo al mercado internacional no y lo ideal es que elijan algunos productos que tengan mayor potencial de venta de todo su catálogo y que se enfoquen en ellos a medida que ustedes van teniendo ventas de sus productos pueden ir agregando más artículos a su catálogo no entonces con esto van a empezar a a expandirse correctamente sin mayor o minimizando el riesgo tercer lugar identifiquen cuáles son los requisitos mínimos para la venta aquí si depende de la regulación de cada país en generalmente para e-commerce no hay tanta regulación pero si para cierto tipo de productos no puede ser alimentos suplementos que puedan requerir cierta y ciertos registro los previos para vender en el país de destino en cuarto lugar la facilidad de acceso a servicios terceros a qué me refiero con esto y cuando ustedes ya empiecen a vender por y por cross-border e-commerce no en otros países ustedes necesitan identificar qué tan fácil van a poder acceder a algún servicio como contables quizás a un servicio logístico quizás son servicios de financieros y tributarios no ustedes tienen que ver qué tanta facilidad y qué tan automatizado está esa esa parte en el país de destino para que ustedes puedan manejarlo todo de manera online que no necesiten viajar hasta ese país para poder hacer quizás un proceso contable por un tipo de registro entonces identifiquen eso porque esto le va a facilitar mucho por ejemplo en eeuu manejar la contabilidad temas tributarios tener tu empresa etcétera son servicios son actividades que las puedes hacer en línea no necesitas viajar y no es tampoco tan costoso manejar eso entonces todo lo puedes automatizar todo lo puedes tener a distancia quizás países como méxico quien tengan ciertas restricciones en algunos puntos por ejemplo para abrir una empresa en méxico tú necesitas tener ir físicamente a méxico para hacer ese proceso entonces depende del país también va a ser más flexible como va a ser más fácil o más difícil tener acceso a servicios terceros que lo van a necesitar en algún momento quizás al inicio no cuando comienzan a vender no pero más adelante sí y en quinto lugar la inversión para el lanzamiento de su producto cuando ustedes van a vender tienen que destinar una cantidad de presupuesto para la publicidad no decir hoy ya tengo presencia en méxico y tengo presencia en españa vean mi producto no yo ya puedo enviar rápidamente a mis clientes que están en españa no entonces cada cada producto va a requerir un proceso de lanzamiento entonces tengan en cuenta ese punto el siguiente paso es elegir un fulfillment ya decidiste a qué país vas a ingresar ahora es importante que elijas en la compañía de fulfillment que vas a elegir para que trabajes con ellos entonces que debemos tener en cuenta primero de toda la gama de opciones que van a ver dependiendo del país hay más o menos opciones pero vean que ese fulfillment center sea especializado sea un ecommerce que sea un fulfillment center que se especialice en ecommerce que ya haya que ya esté haciendo envíos de ecommerce segundo lugar no debe significar una gran inversión ningún fulfillment centers tendría que cobrarles a ustedes no sé cinco mil soles diez mil soles para que comiencen a operar con ellos no es así en muchos casos no les van a pedir un pago previo más bien los pagos que se van a hacer van a ser por almacenaje mensual no promedio mensual les van a cobrar por el envío no logístico pero cada vez que realicen el envío ya no significa cuando trabajen con una sender no significa que tengan que pagar una gran cantidad de inicio sino los montos que se pagan son cada vez que ellos realizan envíos y no son costosos no hay si tienen que evaluar las tarifas de cada compañía como digo no debe haber una condición de pago previo yo y en la compañía trabajamos con varios full finance centers en algunos países y ninguno de ellos nos nos pide o les pide a los clientes que paguen previamente algo para lo máximo que les pueden cobrar es que paguen por adelantado un mes de almacenamiento y el almacenamiento no es costoso el almacenamiento promedio mensual por ejemplo en eeuu está bordeando el dólar por pie cúbico por metro cúbico promedio mensual no entonces es bastante bajo el almacenamiento mejores tarifas para volúmenes de pedidos si quizás ustedes tienen pedidos mensuales de no sé 50 pedidos mensuales seguramente van a pagar una tarifa por envío determinado pero si es que ustedes empiezan a tener 200 300 500 pedidos mensuales y aumentó el volumen de envíos entonces esta compañía full filmen debe tener flexibilidad en las tarifas como ustedes si es que ustedes suben el volumen de pedidos deberían cobrarte menos por el envío de sus productos y la tecnología tiene que ser y usar bien qué significa esto que estas compañías deben tener una plataforma donde tú puedas ingresar con un usuario y contraseña para que puedas ver o hacer el seguimiento de toda la operación de tus productos y repito no te deberían cobrar por el acceso a esta plataforma y bueno casi también depende porque hay fulfillment centers que son más tecnológicos otros que todavía no lo son pero que están en el proceso pero la tendencia va a que estas estos fulfillment centers tengan una plataforma donde tú ingreses con tu usuario y contraseña y veas toda la operación luego ustedes tienen que tener la posibilidad de ver el estado del proceso en el fulfillment center ustedes cuando ellos tengan la plataforma ustedes a través de esa plataforma pueden ver ok si el pedido ya ya lo procesaron si el pedido ya salió para envío si el pedido ya llegó al cliente todo ese mapeo de la operación de cuántas de cuánto inventario les queda pueden ver también data histórica de cuánto están vendiendo si es que si es que su tendencia es a vender cada vez más unidades entonces información deben poder verla dentro de la plataforma que ellos deban tener y luego están los plazos de entrega de pedidos que sean competitivos la idea de trabajar con un fulfillment center es que ellos puedan enviar los productos lo más rápido posible no trabajen con un fulfillment center que les diga ok el producto lo va a enviar en 10 días no no hay forma de trabajar con un fulfillment center que les diga eso la mayoría tiene plazos de hasta máximos siete días no hay envíos de un día dos días tres días cinco días no máximo debería ser ocho días de entrega y ubicación estratégica de almacenes también dependiendo del tamaño de culpino en center en algunos van a tener mayores almacenes distribuidos en el país otros quizás están comenzando y tienen solo dos pero esos dos almacenes están ubicados de forma estratégica y están más cercanos a la mayoría de clientes potenciales por ende van a poder entregar rápido esos productos estos son algunos de los principales fulfillment center por país les se ha agrupado los logos igual pueden buscarlo con esos nombres por ejemplo en eeuu hay una compañía que se llama chivo no muy buena muy buenas tarifas e incluso tú te puedes registrar en su plataforma sin pagar nada y vas a tener acceso a a todo ese dashboard que ellos te dan y recién cuando envíes recién ahí les vas a hacer el pago por por ciertas actividades pero pueden hacer la prueba ahí también está market pool en méxico es una buena compañía de fulfillment en colombia hay una compañía que se llama melón en perú tenemos a dejar en chile está y fulfillment en argentina tenemos a transfer no y en españa tenemos a ad hoc no son distintas compañías fulfillment de hecho hay más y de hecho hace algunos años no habían tantas hace algunos años apenas y en eeuu si había varias pero en otros países de latinoamérica no había conforme están pasando los años estoy notando que van apareciendo más el film en center en perú ya he visto un par más de fulfillment center que por ahí me ha salido publicidad entonces créanme que la tendencia va hacia el uso de estas plataformas y mientras más competidores aparezcan los costos van a disminuir por envío y sus plataformas seguramente van a tender a mejorar más aún y hacer más sencillo que podamos gestionarlas el tercer paso es registrar el producto entonces ya elegiste tu país ya elegiste a la compañía de fulfillment con la cual vas a trabajar entonces es el momento de que de registrar los productos subir lo que vamos a enviar en la plataforma de ellos ellos tienen que saber que va que van a procesar no entonces este registro puede ser de forma manual tu manualmente vas a poder ingresar el nombre de tu producto las medidas de eso toda la información y guardarlo para que ellos sepan que vas a que van a recibir o que ese tipo de productos que estás vendiendo o puede ser automático si tú tienes una tienda en shopify puedes sincronizar todos los productos que tienes en shopify en estas plataformas y ya va a aparecer de forma automática esos productos en la plataforma del cultivo en center y esto va a depender también del cultivo en center hay cultivo en center como digo más tecnológicos hay cultivo en centers que no son tan tan tecnológicos todavía donde esta operación se va a hacer manual y bueno ustedes pero esta es la plataforma de hay otra plataforma en eeuu que es del iber ahí cuando tú subes el producto y pones las medidas no te dice cuánto te va a costar por enviar ese producto entonces para este producto de estas medidas ellos cobran 5.91 dólares para un envío estándar un envío estándar en del iber está entre 5 y 7 días si mal no me equivoco qué quiere decir esto que cuando ustedes contraten o trabajen con esta compañía ustedes van a enviar sus productos a esos almacenes ellos no les van a cobrar nada yo van a recibir los productos en sus almacenes van a ubicarlos y cuando tú ya solicites el envío de esa unidad al cliente final ahí te van a cobrar esta tarifa que está basada en el volumen del producto y en el plazo de envío si es que quieres que el producto se envíe en tres días pues la tarifa va a subir un poco quiere que se envíe en menos días la tarifa va a bajar un poco en cuarto lugar es necesario crear un plan de envío el fulfillment center ahora ya sabe qué productos tú vendes no porque ya lo subiste en su plataforma en cuarto lugar necesitamos notificarle al fulfillment en el center que le vamos a enviar productos y ese es el proceso de notificar le se llama plan de envío o shipping plan qué información necesitamos primero decirle qué tipo de envío vamos a hacer un envío de cajas un envío en pales no un ltl o un ftl no pueden recibir todo tipo de nivel de productos pero hay que indicarle que qué tipo de envío se va a hacer luego se les va a indicar cuántas unidades van por caja o por palets no según lo que vas a enviar se le dice no ok yo te voy a enviar cinco cajas con 100 unidades cada caja la caja tiene estas medidas este peso entonces y voy a enviar estos productos en específico entonces ellos ya van a saber qué y van que tienen que recibir ese ese pedido no y ellos te van a generar etiquetas de envío a tus cajas tienes que colocar estas etiquetas y entonces cuando tú envíes el producto ellos lo van a recibir y van a escanear esa etiqueta y van a saber que ese producto te pertenece a ti que estás enviando esa cantidad de cajas etcétera y bueno una vez que ya has hecho el plan de envío ya les notificaste que vas a enviar productos es necesario hacer el proceso de envío del producto este ya es un proceso tradicional que quizás ustedes lo saben dependiendo de la cantidad buena puede ser marítimo si es que es muchos productos pueden enviarlo vía aérea pero el objetivo es que estos productos lleguen hasta el almacén de estos fulfillment center repito depende la cantidad se va a utilizar uno u otro medio y bueno ese sería todo el proceso logístico que quería compartirles y bueno quisiera terminar nuestra frase no no hay que limitarnos hoy en día debemos pensar en global tenemos que romper esos límites que muchas veces nosotros mismos nos ponemos porque si ustedes se involucran más en el e-commerce e incluso ven otros casos de en otros a otras compañías en otros países se van a dar cuenta que quizás nos estamos quedando todavía no muchas compañías de colombia están haciendo esto muchas compañías de chile en eeuu esto ya es normal entonces hay muchas oportunidades que se pueden estar desaprovechando entonces esta es una herramienta es una forma de cómo pueden ser competitivos logísticamente hablando y yo les aseguro que es posible es posible es posible vender por e-commerce ya no solamente en el país no pueden vender por e-commerce a personas que están en otros países no recuerden sus compañías también pueden competir a nivel internacional el mundo necesita marcas como las que ustedes pueden ofrecer no y en la calidad de productos que pueden ofrecer bien antes tenemos un comentario de algo al terminar uno y nos indica no tener un app stop fuera no es realista para polos porque la gente pide es en el excel y variedad de colores es imposible adivinar qué es lo que comprará la importante sí importante pero como digo nosotros no vamos a tomar decisiones en base a suposiciones no tenemos que tener referencias previas si en el caso de polos si es posible porque hay compañías que lo están haciendo pero tú tienes que tener métricas y te digo te repito no si es que tú empiezas a tener pedidos de otros países en el caso de polos es un pedido constante entonces ya hay una oportunidad ya sabes que que los polos en el modelo que vendes tiene una demanda latente no entonces si tienes que pasar por un proceso de definir qué talla va a salir más o qué modelo va a salir más es algo inevitable que todas las compañías que están en el duro textil le pasan no siempre hay una talla y un color que va a salir más y es algo que hay que pasar si o si no por lo que tenemos que pasarse exacto bien aldo ahí tienes la respuesta la siguiente consulta es de carolina nos menciona qué porcentaje máximo se debe pagar por este servicio en la estructura de costos ok no es tanto como porcentajes de hecho muchas de esas compañías que les he presentado tienen sus tarifas y son transparentes con esas tarifas lo normal que se paga les voy a dar las cifras es por almacenamiento metro 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 cúbico o pie cúbico mensual se paga el almacenamiento mensual lo otro se paga por el servicio logístico como tal que es el film en center no por el servicio logístico eso es por unidad enviada se paga y lo otro es que si el producto requiere que se ponga una bolsa o una caja adicional a la presentación que tú has enviado pues eso esa tarifa sería adicional no que si él varía mucho depende del país y del cultivo en center pero en general son esos tres tipos de tarifas las que se paga a estas compañías muy bien gracias Rafael tenemos la siguiente pregunta de mariano nos menciona hemos visto por film en center de américa nos podría recomendar algunos de asia ok en asia si no no tengo mayor referencia todavía de ese mercado en temas de fulfillment center ya que hay muchas muchas barreras todavía ahí pero ni bien las tenga con gusto se las comparto próximamente de acuerdo gracias tenemos la siguiente pregunta por parte de la vida dice cuánto es el mínimo que se puede enviar si vendes prendas de alpaca por eso porque esto es una pregunta recurrente la cantidad lo van a decidir ustedes y esa esta decisión va a depender mucho de los costos si tú envías no sé si tú quieres comenzar enviando 10 unidades quizás el costo del envío sea muy costoso todavía no entonces quizás necesites por temas de costo y para que seas competitivo a enviar 100 prendas como mínimo no pero esto lo va a definir en primera instancia los costos de envío de ese stock hasta hasta estos funcionan centros no pero siempre ustedes van a decidir cuánto quieren enviar la siguiente pregunta es por parte de cristian nos menciona si decidas portar un producto afuera del país de origen en la industria los pagos de flete claro claro tendrías que incluir en tus costos el pago del flete no y ahí sí está la reducción que les comiendo no no es lo mismo enviar uno enviar 100 por la vía que desea no existe vía marítima o vía aérea no hay productos que se justifica enviar por vía marítima no estamos digamos apresurados porque llegue en un tiempo determinado y podemos enviarlo por esa vía y va a ser más económico el envío todavía pero si hay que considerar ese envío hasta el fútbol en el centro no el flete de acuerdo tenemos una última pregunta por parte de juan ascensio nos menciona cómo se envía es necesario crear una cuenta del hl o hay alguna otra forma de enviar u otras empresas de envío que trabajan ok para enviar desde perú hasta cualquier fulfillment center en cualquier otro país pueden hacerlo como digo depende de la cantidad son cajas probablemente puedan enviarlo con hl es una opción otra opción puede ser ser post no vía ms que es lo más económico y luego tenemos otras compañías en el mercado está y usps está pedex es el día marítima ya tenemos una gama de opciones para envío a otros países no si básicamente ustedes pueden elegir de la gama de opciones que tengan la más económica no entiendo yo qué es lo que buscarían ustedes es que es día aérea podría ser de ser post no lo más económico bueno gracias a todos por su asistencia estoy seguro que se están llevando incluso más preguntas luego de esta presentación pero son preguntas que tienen que hacerse tienen que ver que hay más oportunidades en mercados extranjeros y es posible no vean sus costos analicen bien sus procesos y si es que hay una demanda potencial de sus productos en otros mercados pues créanme que si pueden aprovecharla y ya la logística no va a ser tanto un problema no tengan un excelente día gracias